¡Ey! ¿Qué pasa gente? Aquí FanPost con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para José Arballo. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fenser22, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 11. Desde debajo de su sombrero, el ocaje miró al equipo 7, los tres machos fingieron ignorancia admirablemente, pero lo más impresionante de todo fue Hinata, que había recurrido a las lecciones de su clan sobre ocultar emociones y se quedó en un desfile de descanso con su rostro como una máscara admirablemente en blanco. A alguno de ustedes le importaría especular sobre cómo es el taro el gato fue asesinado? El ocaje preguntó seriamente. La señora Shihimi estaba bastante angustiada. ¿El gato pateó el balde? Preguntó Naruto con una sonrisa, haciendo que la ceja de su líder se moviera. Sí, podría añadir horriblemente. Qué tragedia. Sasuke dijo inexpresivamente. Sí, bueno. El equipo Gui ya se ha ofrecido a ayudar a consolar a Madame Shihimi reuniendo a uno de sus, digamos, felinos más cáusticos para ayudarla en este momento de pérdida. Dijo el ocaje con un brillo maligno en los ojos, lo que hizo que el equipo frente a él se pusiera rígido. ¿Qué? Preguntó Naruto sonando presa del pánico. Bueno, Torá siempre fue el más afable de sus compañeros de camada. Los tres Genin ahora estaban comenzando a entrar en pánico mientras Kakashi parecía realmente aturdido por la declaración del anciano líder. Ahora, me dijeron que los hermanos de Torá son igualmente propensos a dar largos paseos lejos de su dueño. Dicho esto, una vez que el equipo Gui regrese, necesitaremos un equipo disponible para manejar la recuperación. Ah, equipo Kakashi, qué amable de todos ustedes al ser voluntarios. Los Genin bajaron la cabeza en la derrota y la miseria. Hasta entonces, sin embargo, parece que ustedes tres están ansiosos por pasar a un trabajo más sustancial. La pizca de alegría en los ojos del ocaje hablaba de algún tipo de experiencia tortuosa en un futuro cercano. Da la casualidad de que recientemente hemos recibido una solicitud para una misión de escolta de rango sea wave. El equipo Kakashi intercambió miradas nerviosas esperando que cayera el otro zapato. Se trata de un viaje de una semana a un ritmo civil. El Genin intercambió miradas rápidas. Eso fue lento y aburrido, sin duda, pero difícilmente inesperado para el tipo de misión. Y me temo que el cliente es un poco cascarrabias, no una persona muy feliz en realidad. Hicieron una mueca. Una semana de ser amable con un cliente grosero sería una prueba para la paciencia de cualquiera. Una vez que llegue a la ola, permanecerá en servicio de protección mientras él completa su puente, lo que debería tomar, o, aproximadamente dos semanas. Tres semanas jugando bien con un cliente malhumorado. Los Genin ahora estaban realmente comenzando a entrar en pánico. Ah, y supongo que debería mencionar que es un bebedor bastante empedenido. Y Rusein terminó con una risita ante las miradas de miseria en los rostros de su joven soldado. Pero no se preocupen, Madame Shijimi estará en el pueblo por un par de meses más, así que habrá mucho tiempo para que todos se familiaricen con el equipo de sus otros gatos con el que Gumi regrese. El ocaje recordó alegremente. Eso hizo, sus espíritus completamente aplastados y su castigo firmemente arraigado en sus mentes, los Genin salieron de la oficina del ocaje con un recordatorio de encontrarse en la puerta en una hora. Nada de esto hubiera sucedido si ustedes dos simplemente hubieran dejado pasar las cosas. Pero no, tenían que ir y convertir a ese gato en una misión de asesinato, no es así. Solo tenían que ir y probar sus habilidades. Vamos Hinata, no puedes culparme de todo esto. Naruto se quejó. Kakashi-sensei fue quien dio luz verde y disparó. Naruto gimió lastimosamente. No te atrevas a intentar ponerle todo esto. Fue tu idea en primer lugar. No te escuché objetar exactamente cuando sugerí matarlo para traerlo. Eso fue cuando el gato todavía era nuestro problema. Usted sugirió la estúpida operación de entrenamiento después de que el gato ya era un problema de otra persona. Pero Hinata-ime, no lo hagas, Hinata-ime, Naruto. En lo que a mí respecta, esta misión es tu culpa y puedes olvidarte de que yo ayudé a atrapar al nuevo gato demonio. En lo que a mí respecta, ustedes trajeron esto sobre ustedes mismos, así que pueden aguantarlo y lidiar con él por su cuenta. Esperarlo. Sasuke gritó ligeramente presa del pánico. Oh, ahora únete a la conversación. Naruto se quejó. Puedes, idiota. Vamos Hinata, apenas pudimos rastrear al primer gato con tu ayuda, ¿cómo esperas que rastreemos al nuevo gato sin ti? No es mi problema. Ustedes querían vengarse del gato, felicitaciones, lo consiguieron. Pueden lidiar con las consecuencias por su cuenta. Hinata resopló alegremente basándose en una vida de experiencia adquirida al vivir con su clan. Naruto y Sasuke se derrumbaron por dentro. No estaban dispuestos a dejar de intentar convencer o sobornar a Hinata para que los ayudara con las disputas de gatos, pero al menos por el momento, no tenían más remedio que admitir la derrota. Tazuna, que había estado siguiendo el debate desde que el grupo había dejado el pueblo hace casi 20 minutos, miró a los adolescentes con extrema inquietud. Hounin-san, odio sonar como un disco rayado, pero estos niños parecen más un acto de comedia que un ninja. La rubia con el sombrero raro y la chica se llevan como una pareja de viejos casados, y el emo, bueno, parece como un emo, y todos ustedes parecen un poco locos con los tubos de metal atados a ustedes. Kakashi se rió entre dientes mientras su estudiante miraba con furia a Tazuna, quien la única respuesta fue tragar más Saki. Bueno, Tazuna-san, admitiré que este equipo no está realmente orientado a misiones de guardia. Tazuna se tensó minuciosamente, lo que no pasó desapercibido para exactamente nadie. Pero puedo garantizarle que todos somos más que capaces de lidiar con bandidos o matones a sueldo. Tazuna optó por tomar otro sorbo de su calabaza en lugar de responder. Entonces, un charco dijo Naruto mientras continuaba deambulando por el camino. Sí. Sasuke respondió inexpresivamente. Idiotas. Murmuró Hinata. Quiero decir, sé que es en parte porque este equipo tiene un ex-anbu, dos usuarios de Dohutsu y un experto en sigilo, pero podrían haber sido mucho más sutiles que esto. Un experto en sigilo, Naruto? Preguntó Kakashi alzando su visible ceja. Sensei, acabo de decir que estabas en ambu. Está implícito que conoces el sigilo. Oh, ¿y nosotros, Naruto? Preguntó Sasuke fingiendo agravio. Ustedes dos aprendieron todo lo que saben sobre el sigilo de mí, y todavía necesitan más práctica. La rubia respondió. ¿De qué están hablando todos? Gruñota Tazuna. ¿Cuál es el problema con un charco? Oh, bueno, ya ves que estamos caminando hacia una emboscada en este momento. Naruto respondió jugando con el mango de su cuchillo. ¿Cu qué? La voz de Tazuna chilló y sus ojos se abrieron de par en par y la cabeza se movió de un lado a otro. Naruto, no asustes al cliente, podría delatarnos. Kakashi lo reprendió. Relájate Tazuna-san, entrar en una emboscada cuando sabes que es una emboscada es muy diferente a ser atrapado en una emboscada. Solo relájate y déjanos hacer nuestro trabajo. Relajarse. ¿Estás loco? Tazuna gritó antes de darse la vuelta e intentar alejarse corriendo. Kakashi agarró al hombre por la parte de atrás de su camisa y simplemente suspiró. Eso, Naruto, es la razón por la que no le dices a un cliente que estás entrando en una emboscada a menos que planees evitar la emboscada todos juntos. Lo siento, Sensei. Al darse cuenta de que habían sido vistos, un par de ninja de la niebla parecieron surgir del charco. Sin perder el tiempo en palabras, el dúo se lanzó hacia adelante, sus movimientos en una imagen casi perfecta en un espejo, una cadena de cuchillas balanceándose entre sus guanteletes de cuchillas. El genin se separó, Sasuke cargó hacia adelante con el único tomo de su sharingan, girando locamente listo para encontrarse con uno de los ninjas incluso mientras Hinata y Naruto se enfrentaban al segundo juntos. Sasuke se deslizó bajo un golpe de garra dirigido a sus intestinos, así como a la cadena que se arrastraba detrás del ataque. Con la misma rapidez, Sasuke se disparó desde atrás y clavó un puño en el tejido blando de la axila expuesta de su oponente. Aprovechando la mueca de dolor y la postura ahora fuera de balance de los oponentes, Sasuke siguió con un golpe en la base del cuello. El ahogado grito de dolor del hombre fue silenciado por su máscara de gas y se cortó por completo cuando Sasuke atravesó un kunai en la sien del hombre que caía. Sasuke, corriendo con adrenalina, giró para comprobar que sus compañeros de equipo estaban bien. Un par de shuriken ya en la mano y listo para lanzar. Naruto, sin interrumpir el paso, sacó su cuchillo de combate, cavar, de donde colgaba de su cintura. Usando ambas manos para reforzar el bloqueo, atrapó el guantelete afilado del enemigo, aún así la fuerza detrás del golpe empujó al rubio varios centímetros hacia atrás. Inata fluyó alrededor de su novio con velocidad y gracia, interceptando el otro brazo del ninja atacante y golpeándolo repetidamente haciendo que cayera flácido. Con los ojos muy abiertos, el ninja de la niebla retrocedió varios metros. Justo cuando sus pies tocaron el suelo, un trío de shuriken se incrustó en las piernas de los ninjas de niebla, y uno golpeó la parte posterior de la rodilla, lo que hizo que se rindiera y el hombre colapsara. Inata aprovechó al máximo la apertura, provista y con una ráfaga de golpes en el pecho del nin de niebla lo dejó inconsciente. Los tres genin se quedaron parados, respirando solo con un poco de guardia, y los músculos tensos, esperando que aparecieran más enemigos, para otro ataque. Los tres giraron sobre sus talones para mirar hacia atrás por donde venían con los brazos o las armas levantadas en el agudo crujido de la carne contra la carne. El trío se relajó visiblemente al ver a Tatsuna abiertamente boquiabierto y a Kakashi que aplaudía lentamente. Bien hecho ustedes tres. Para su primer combate en vivo, estuvo muy bien ejecutado. La postura relajada de su hounin sensei hizo maravillas con los nervios del genin. Lentamente la tensión desapareció de sus músculos y sus posturas se relajaron, Naruto y Sasuke guardaron sus armas. Sasuke se tomó un momento para mirar al oponente que había matado y luchó visiblemente para mantener su rostro tranquilo. Sasuke saltó levemente cuando Naruto le dio una palmada en el hombro. Echar un vistazo y ver la mirada tranquilizadora de sus dos compañeros de equipo ayudó al adolescente de cabello a Sabache a relajarse, aunque solo sea un poco. Kakashi pasó junto al genin recogiendo a sus oponentes. Vigila a Tatsuna. Mantén a tus guardias en alto por si acaso. Necesito tener una charla con nuestro amigo aquí y limpiar. Asintiendo, el grupo se reformó alrededor del cliente mientras Hinata se dedicaba a escanear los alrededores a intervalos extraños con su kuyakugan. De vez en cuando hacía una mueca de dolor al vislumbrar la charla de Kakashi y el asaltante vivo. Veinte minutos después, Kakashi devolvió un olor no muy diferente al de cerdo quemado adherido a él. Bueno, Tatsuna-san, has sido mucho menos honesto. Kakashi declaró con una mirada tuerta, haciendo que el hombre tragara saliva. No necesitas protección de los bandidos. Tienes ninjas y un pequeño ejército de mercenarios detrás de tu cabeza. Kakashi casi se volvió borroso cuando golpeó la espalda de Tatsuna contra un árbol que sostenía al hombre por el cuello. Mis genin son algunos de los mejores novatos de la hoja, y yo soy uno de los mejores de la época. El ojo un infurioso escupió. Si este hubiera sido un grupo menos hábil, uno menos cauteloso, la hoja podría haber perdido a uno o más ninjas. Dame una razón por la que no debería matarte y dejar que tu cuerpo se pudriera. Los ojos del genin se agrandaron ante este nuevo lado de su instructor generalmente relajado. En la mente de Kakashi, sin embargo, esta era la única respuesta apropiada. Cada ninja tenía que arriesgar sus vidas por la aldea, era inevitable. Dicho esto, dejar que los clientes se salgan con la suya poniendo en peligro a los ninjas de las aldeas para los que aún no estaban preparados sienta un mal precedente, del tipo que conduce a muertes innecesarias. Uno de los equipos liderados por Chunin de graduados de segunda categoría, del tipo que era poco probable que alguna vez pasara más allá de Chunin, si llegaban tan lejos, una emboscada como esta podría haber abatido a un equipo de ese nivel de habilidad, particularmente dado el veneno todo en las armas enemigas habían sido revestidas. Tazuna no necesitó casi ningún impulso para contar la historia completa de su país y su difícil situación. La historia coincidía con la información que Kakashi le había sacado al hermano demonio, y ahora vino la verdadera dificultad. La misión era una fuente potencial de ingresos para la aldea. Si la aldea tomara el control de las finanzas de Gato, podrían llenar sus arcas. Pero agotar una corporación de ese tamaño podría afectar drásticamente la economía. Sin mencionar cómo podría afectar negativamente los envíos regulares de cualquier cantidad de productos a una gran cantidad de ciudades costeras. Ayudar a que la ola se recupere podría conducir a todo tipo de arreglos beneficiosos. Un puesto avanzado para la hoja, una escuela para explorar posibles shinobi, acuerdos comerciales y de misión preferenciales, favores políticos. Verdaderamente, el pago potencial era una locura, pero Kakashi era un guerrero, no un político ni un contador, y las posibles repercusiones de un gran paso en falso hicieron de este un momento pésimo para la hora de un aficionado. Volveremos a la aldea, todos. La misión está siendo desechada. El genin miró a Kakashi con sorpresa. Esto cambia todo. El ocaje tendrá que evaluar cuánto le debe Weif a Konoha antes de que entremos. Tazuna, no necesitas una misión de protección, necesitas un asesinato. Asesinar a alguien como gato y eliminar un pequeño ejército de bandidos y mercenarios va a ser caro. Necesitamos determinar exactamente qué puede ofrecer su país como pago, ya sea ahora o en los próximos años. Kakashi dejó que una pequeña sonrisa se extendiera bajo su máscara mientras las miradas de comprensión se extendían por los rostros de su genin. La sonrisa solo creció cuando las miradas del chico se volvieron ansiosas y Jinata decidida a asumir la misión de asesinato propuesta ellos mismos. Estaban listos. Es posible que no obtengan este, pero los cuatro lucharían por su derecho a tomar la nueva misión una vez que el ocaje hubiera establecido los términos. Weif sería liberada y Konoha distinguiría a los bandidos. Capítulo 12. Por segunda vez esa semana, Hiruzen Sarutobi se encontró mirando a los miembros del equipo 7 que estaban frente a él en el descanso del desfile. Las expresiones del equipo estaban admirablemente en blanco. ¿Podrías repetir eso, Kakashi? No estoy seguro de haberte escuchado correctamente. Loro Kage, el equipo de Kakashi quisiera solicitar la misión de asesinar a Gato de la embarcación de Gato incorporada, junto con cualquier mercenario contratado que tenga actualmente como retenedor dentro de Weif. La pipa del tercero ardía entre sus labios, un perezoso rastro de humo se curvaba alternativamente desde el extremo de su pipa y desde entre sus labios. Le dio al equipo que tenía ante él una mirada larga y calculadora, manteniéndolos suspendidos en silencio durante varios minutos mientras organizaba sus pensamientos y analizaba al grupo que tenía ante él. Kakashi, se supone que tu equipo está actualmente en detalles de castigo no oficiales, y aunque te felicito por regresar a la aldea cuando se reveló el alcance completo de tu misión, eso no cambia el hecho de que concederte tal misión parece más más recompensa que castigo. Quizás, o Kage-sama. Sin embargo, por su propia admisión, misiones como esta son raras durante tiempos de paz. Esta misión es ideal para propósitos de entrenamiento. Tendremos que trabajar alrededor de las patrullas, eliminar a todos los hostiles, siguiente objetivo. Según la información que obtuvimos de Mizu, solo hay dos shinobi actualmente en el empleo de Gato, además su objetivo es el asesinato de Tatsuna, no la protección de Gato. Me gustan mucho más esas probabilidades que intentar asesinar a alguien que está siendo protegido por un equipo de ninja. Señor, esto es lo más cercano al ideal que es probable que tengamos para una primera misión. Quizás. Inata, ¿cómo harías para eliminar a un gran grupo de bandidos? Inata hizo una pausa por un momento. Wave es pequeña, fácilmente la nación independiente más pequeña que yo sepa. Mantener la nación no debería requerir más de 400 o 500 hombres. La forma en que el enemigo está agrupado depende probablemente del número y la ubicación de los puertos. Inata se detuvo de nuevo pensando en la situación. Supongo que la mayoría está en algún lugar central para permitir el acceso a todo el país, Gato estará con ese grupo por seguridad. Probablemente habrá grupos más pequeños en cualquier puerto para defender los intereses de Gato. La única forma realista de lidiar con esos números es una fuerza abrumadora. Suficiente. Sasuke, tu compañero de equipo acaba de declarar que la única forma de manejar la situación es con una fuerza abrumadora. ¿Cómo lo harías? La mirada de locage no reveló nada de sus pensamientos internos sobre el análisis de Inata. El adolescente de cabello asabache al que acababa de dirigirse se tomó un momento para considerarlo. No hay una forma razonable de lidiar con esos números en silencio. Nuestras opciones se limitan a jutsu a gran escala, jutsu combinado y uso gratuito de explosivos. Si los bandidos están agrupados en tiendas de campaña, Kakashi-sensei y yo podríamos lanzar ataques de fuego mientras Naruto y un clon de la sombra lanza un ataque de viento para potenciar las llamas. Si lanzamos nuestros ataques estratégicamente, debería ser suficiente para matar a la mayoría antes de que puedan organizarse para lanzar una contraofensiva. Basta, Naruto, ¿qué harías si los bandidos estuvieran alojados en uno o más edificios en lugar de tiendas de campaña? Los edificios serían más fáciles de escabullirse. Más espacio entre ellos que una tienda de campaña, y mucho menos para tropezar. Desafortunadamente, ofrecen una protección más sólida contra el jutsu. Podríamos volar a través de una pared o dos con un combinación de jutsu, pero eliminar varios edificios rápidamente es poco probable. Habría supervivientes que se dispersarían para hacer una limpieza prolongada, o incluso una pelea. Por otro lado, si derribamos los edificios encima de ellos, podemos matar o atrapar a los mayoría. Asesinaría a los guardias en silencio, luego me deslizaría por el complejo plantando etiquetas de demostración alrededor del exterior de los edificios. Salga del área, sople las etiquetas, prendiera fuego a los restos para matar a los sobrevivientes. Naruto hizo una leve mueca al final de su plan propuesto. Las etiquetas de demostración no son baratas. ¿Dónde y cómo propones conseguirlas y pagarlas? Yo hago el mío. Naruto respondió con sinceridad. Basta, Sasuke, ¿cómo lidiarías con los otros campamentos que Hinata supuso que existen cerca de los puertos? Depende de si y cómo se mantienen en contacto con la fuerza principal de Gato. Lo primero que debe hacer es observar, luego averiguar el horario de registro y luego solucionarlo. La forma más efectiva de hacerlo sería eliminar silenciosamente los campamentos más pequeños primero para asegurarse de que Gato no reciba refuerzos que carguen contra las cosas. Luego, cuando se aparten, asalten la base principal de Gato antes del próximo registro. El adolescente de cabello a Sabache recitó un plan impreciso. Inata, los planes que ha trazado tu equipo son sólidos. Los dos chicos se pararon un poco más heridos mientras luchaban por mantener sus rostros en blanco. Sin embargo, todos ustedes han olvidado algo. Los chicos se encogieron. Kakashi. El Hounin en cuestión suspiró mientras se frotaba un lado de la cabeza. Es probable que un campamento de bandidos de ese tamaño, especialmente uno que se haya establecido en una sola área durante un período de tiempo, tenga compañeros. No nos andemos con rodeos, Kakashi. Tendrán una mujer. Algunas pueden ser prostitutas que intercambian sexo por comida, o incluso dinero. Lo más probable es que las hayan sacado de sus casas con el único propósito de brindar entretenimiento a los hombres. Los tres genin se pusieron rígidos. Naruto recordó a los chicos que había conocido brevemente durante su misión de asesinar a la dama Suki. Las miradas cansadas y aterrorizadas de los más jóvenes y las miradas cansadas del mundo de los mayores. Inata no pudo evitar imaginarse atrapada, usada y abusada. Era una realidad que todo kunoichi tenía que aceptar como una posibilidad, pero la aceptación no anulaba el miedo. Sasuke estaba perdido en sus pensamientos sobre la masacre de su clan, como Itachi destrozó a los innumerables inocentes. ¿Realmente podría decidirse a hacer algo similar? ¿Para matar al inocente? ¿Para matar víctimas? Ustedes tres deben entender, intentar extraer un gran número de mujeres exhaustas, maltratadas y desentrenadas probablemente fracasaría. Si fallaba, sería un enjambre. Naruto podría inundar los campamentos con Kage Bunshin para igualar las probabilidades, pero en el caos, todavía es posible que uno de ustedes resulte herido o muerto por una flecha perdida o un ataque invisible. Kakashi podría desatar un Jutsu a gran escala para reducir los números, pero eso corre el riesgo de que Kakashi se agote, lo que podría dejar a los tres defendiéndolo a él y a los rehenes. La lucha caótica es tu peor enemigo. Además, forzar una salida por la fuerza bruta no siempre será una opción, y actuar como si lo fuera eliminaría el punto de darte esta misión con fines de entrenamiento. El grupo asintió en voz baja aunque cada uno todavía estaba perdido en sus propios pensamientos. Kakashi, estás a cargo de decidir la viabilidad de liberar a los cautivos. El Honin de cabello plateado simplemente asintió. Eliminarás a Gato y sus hombres. Lo harás de tal manera que minimices a los sobrevivientes. No necesitamos que los bandidos escapen para aterrorizar a los lugareños. Recuerda que el objetivo es endeudar a los lugareños con nosotros. ¿Puedes hacer esto? Sí. Los tres genin respondieron a la vez. Los ocajes simplemente levantaron una ceja invitando a la elaboración. Esto es para lo que hemos estado entrenando, señor. Imata respondió con calma al encontrarse con la mirada de sus líderes con una máscara impasible. Individualmente, nuestras posibilidades de lograrlo son escasas, pero trabajando juntos no deberíamos tener ningún problema. Naruto elaboró. ¿Qué harás si te encuentras con el ninja perdido que queda de gato? Preguntó Hiruzen. Okage-sama, no somos su misión, ofreceremos una compensación y partiremos de ahí. Kakashi habló antes de que sus estudiantes pudieran arruinar el último punto que no tenían la experiencia para responder. Hiruzen se reclinó en su silla dando caladas a su pipa. Equipo Kakashi, reúna todos los suministros que necesitará. Se va por la mañana. Amburrat lo acompañará para observar y manejar la transferencia de las finanzas y negocios de gato a varias de las corporaciones ficticias de la aldea, también para sentar las bases para operaciones futuras en Ola. Sí señor. El equipo correó antes de dispersarse para comenzar los preparativos. ¿Por qué dejarlos ir? ¿Podría haber sido enviado otro equipo? La voz surgió de un rincón oscuro de la habitación donde estaba el orador envuelto en un genjutsu. Hiruzen dio una bocaneada en silencio a su pipa. ¿Has visto los últimos informes? Wai, Okage-sama. Los necesitaremos pronto. Necesitan estar preparados, necesitan la experiencia. Wai, Okage-sama. El grupo de cinco se movió en silencio. Apenas habían dicho diez palabras desde que dejaron la hoja. Para Rattica casi era una falta de cosas que valieran la pena decir, pero para el genin el silencio nació de la contemplación y la anticipación. En sus mentes, estaban poniendo a trabajar años de entrenamiento psíquico. Gato y sus matones se convirtieron en objetivos. El hecho de que fueran humanos se volvió secundario. No fue perfecto, pero la mentalidad rudimentaria estaba ahí. Se necesitaría tiempo y práctica antes de que pudieran sumergirse por completo en él, pero incluso a velocidades ninja tenían varios días para reforzar esa forma de pensar, así como el tiempo que pasaron investigando los objetivos antes de hacer su movimiento. Kakashi-senpai. Ratt murmuró en voz baja. Lo sé. Tenemos una sombra. Inata, distancia, dirección y apariencia. Wai. Con un pensamiento, las venas que rodeaban sus ojos se hincharon. Dos colas. La primera está a 30 metros a las 8 en punto. La cara está envuelta, sin cejas, espada enorme, tal vez 7 u 8 pies desde la punta hasta la base de la empuñadura. Parece un cuchillo de carnicero enorme. Sabusa Momochi, un nukenin de rango de mist. Kakashi entonó en voz baja. Segunda cola, 7 en punto, 50 metros, máscara de cazador niña, insignia de la ola. Interesante Inata, toma nota, búscanos un claro. En eso. La chica gritó mientras se movía hacia la cabeza del grupo y se despegaba un poco hacia la izquierda. A los pocos minutos, el grupo se instaló en un claro. Siguiendo el ejemplo de Inata, se quedaron listos de cara al Hounin que se aproximaba. El eco de la voz que se filtraba aparentemente desde todas partes no hizo nada para engañar a los ojos de Inata mientras continuaba girando y siguiendo a Sabusa. Ah, oh Hanin. La voz de Sabusa se quejó incluso mientras resumaba con descendencia. Ustedes 5 no sabrían lo que les pasó a algunos socios míos, ¿verdad? Un par de hermanos, un poco borrosos de la cabeza, grandes guanteletes y una cadena. Kakashi tarareó pensativo. Bueno, ahora que lo mencionas, sí, están muertos. El Hounin de cabello plateado se encogió de hombros, descuidadamente dejando su mano derecha flotando cerca de su espalda para facilitar el acceso a la escopeta recortada de doble cañón que llevaba a la espalda. HMM, eso es así. No veo al viejo que buscaban contigo. Supongo que al menos no lograron sacarlo antes de que los mataras, ¿verdad? Oh, Tazuna está bien. Aunque tuvimos que cancelar su misión de escolta y traerlo de regreso a la hoja a la luz del hecho de que mintió sobre los parámetros de la misión. Ya veo. Entonces, lo que me estás diciendo es que mi objetivo está escondido de manera segura detrás de las murallas de tu aldea. Lo que plantea la pregunta, ¿para qué estás aquí? Una propuesta de negocios para ti. Interrumpió la rata. Oh, es así. ¿Qué tipo de proposición podría ser esa? Por primera vez, el interés genuino coloreó el tono de Sabusa. A Eden Leav le gustaría pagarte para que abandones tu contrato actual. Rat dijo sin tono. Con un movimiento de muñeca, un pergamino de almacenamiento se extendió sobre la hierba del claro y, con una explosión de chakra y humo, varias grandes pilas de billetes aparecieron encima. El genin se tensó mientras el silencio se prolongaba a raíz de la propuesta de Rat. Los dedos de Hinata adquirieron el brillo brumoso del chakra concentrado. Las manos de Naruto se cernieron sobre su cuchillo y revólver. Sasuke tocó el anillo de un kunari. Kakashi y Rat estaban comparativamente tranquilos, aunque eso era más una ilusión que un hecho. La experiencia los guió a no tensarse, los músculos sueltos se mueven más rápido que tensos. Una risa estruendosa rompió el silencio. Interesante. ¿Estás dispuesto a matar a ese cerdo gato? No es así. La voz de Sabusa adquirió una dulzura repugnante y se rió oscuramente. HMM, es un mal negocio abandonar un contrato, sabes. Pero dudo que tenga una oportunidad con el constructor de puentes hasta que hayas lidiado con gato, y no puedo cobrar exactamente un cheque de pago de un hombre muerto, ¿ahora puedo? Sabusa entró en el claro como un fantasma saliendo de entre los árboles. De todos modos, solo fui contratado para realizar un asesinato. Nada en mi contrato decía nada sobre proteger a esa pequeña mierda. Ah, lástima que esto no fuera diferente. Habría disfrutado la oportunidad de pelear contigo, Kopinin. Sabusa declaró con una mirada lasciva. Cuando dio un paso adelante para recuperar el pergamino, el grupo de Leaz retrocedió varios pasos siguiendo el ejemplo de Rat. Tal vez en otro momento. Kakashi respondió brillantemente disparando la niebla en su característica sonrisa de ojos. Sabusa volvió a cerrar el dinero y salió del claro a paso lento. Buena casa Leaz Nin. Llamó por encima del hombro antes de desaparecer entre los árboles. Durante varios minutos, el grupo permaneció en silencio. Se ha encontrado con el de la máscara de cazador. Ambos se dirigen juntos hacia el sur. Inata finalmente declaró. ¿Alguna posibilidad de que regrese para intentar tomarnos por sorpresa? Preguntó Naruto todavía tocando sus armas. Dudo. No ganaría nada atacándonos. También sabe que si estamos dispuestos a pagarle, entonces nos tomamos en serio la idea de matar a gato. Interponerse entre una aldea entera y un objetivo sería un suicidio para una pareja solitaria, no importa. Qué habilidoso. Rat habló con calma. Rata tiene razón. Estaremos atentos solo para estar seguros, pero dudo que los volvamos a ver en esta misión. Dijo Kakashi con calma. Cambiemos de equipo. Todavía nos quedan algunas horas de luz del día. Nos detendremos en el costo antes de reunirnos con el contacto de los barqueros de Tazuna por la mañana. Con silenciosos asentimientos, el grupo se lanzó de regreso al bosque. Capítulo 13. Deslizarse a través de la frontera en Ola había demostrado ser casi dolorosamente simple para el Shinobi. Una pequeña patrulla de dos hombres que rodeaba la isla era toda la resistencia que habían encontrado. Simplemente esperar a que pasar a la distraída patrulla y deslizarse hacia los escasos bosques de la isla había demostrado ser suficiente. No ser visto el epílogo resultó un poco más difícil, pero solo un poco. El grupo se adentró en el bosque y se alejó de cualquier camino obvio antes de colocar sus rollos de cama. Ni siquiera se planteó la cuestión de encender un fuego. El territorio hostil no era un lugar para correr el riesgo de fumar. Las comidas serían barras de comida prefabricadas y grángulos hasta que se tratara a todos los enemigos. Con muy poca demora, el grupo se había lanzado a la recopilación de inteligencia. Hinata y Naruto bajo el mando de una pareja de ancianos se habían movido por las aldeas a un ritmo tambaleante recogiendo chismes y examinando lo poco que se vendía. La pareja construyó lentamente una imagen del impacto que la ocupación estaba teniendo en la población. Lo que la pareja encontró los sorprendió y los enfermó. Los matones contratados por gatos realizaban viajes regulares por la ciudad. Siempre que se veía a una mujer y las jóvenes desaparecían en las tiendas y los hogares. El mensaje que envió su oportuna ausencia dejó a Hinata disfrutando de la oportunidad de iniciar hostilidades con las fuerzas de gato. La comida escaseaba. La gente de Wave, para un hombre, se las arreglaba con mucha menos comida de la que era saludable. Varios parecían estar al borde de la inanición. Para Naruto, esto le trajo recuerdos oscuros de sus primeros años en el orfanato, años antes de unirse al programa ninja, antes de conocer a su tío sustituto. Esos recuerdos no eran agradables y, a pesar de todos sus intentos de permanecer profesional y desapegado, él, como Hinata, se enfureció en nombre de la gente de Wave. La pareja rápidamente se encontró completamente de acuerdo. Eliminar a gato y sus hombres era un trabajo, se les pagaría por ello y al pueblo se le pagaría por ello. No hay servicios gratuitos, pero este sería un trabajo que estarían encantados de realizar, y si varios de los peores delincuentes murieran, muertes particularmente lentas y dolorosas, bueno, nadie haría un escándalo por eso. Kakashi asumió un papel para el que nació, el pervertido perezoso. Maldito como una mala suerte, el pescador Kakashi se mudó de burdel en burdel. El pequeño tamaño de la isla significaba que sólo había unos pocos establecimientos de este tipo, pero los marineros solitarios representan una oportunidad de negocio. Las pequeñas ciudades portuarias se habían aprovechado de los ingresos fáciles. La situación en los burdeles era un poco mejor que en las calles. Al principio de la ocupación, los burdeles se habían inundado de dinero, que los había mantenido alimentados por más tiempo que a la mayoría. Ahora que las tiendas de alimentos en la isla se estaban agotando peligrosamente, habían aceptado aceptar alimentos como pago por los servicios prestados. Si bien muchos de los hombres menos escrupulosos empleados por Gato estaban muy felices de aceptar a la mujer adquirida y que ahora reside en el campamento, algunos de los hombres prefirieron la compañía voluntaria. Incluso si esa empresa exigiera el pago. Entre el rápido aumento de los negocios y los fondos y los nuevos clientes habituales que traían alimentos en el comercio, hasta ahora la mujer se ha comportado mucho mejor que la mayor parte de la isla. Con unos pocos peces sacados del océano, Kakashi pudo pasar varias horas socializando con la mujer en Gato usando información que habían recogido de fanfarrones de labios sueltos en el campamento de Gato. Sasuke y Rat trabajaron juntos en la parte más difícil de la operación de recopilación de inteligencia, analizando el campamento enemigo y las patrullas. Rat trajo a la operación un ojo experimentado para detalles como vulnerabilidades y movimientos de tropas mientras Sasuke buscaba posiciones probables desde las cuales los tiradores podrían entregar su marca particular de muerte. Cuando los otros dos grupos completaron sus investigaciones preliminares, continuaron para ayudar. Kakashi ayudó a Rat mientras Naruto y Hinata miraban las posibles posiciones de disparo de Sasuke y agregaban su propia experiencia para seleccionar qué lugares ofrecían los mayores beneficios. Después de una semana de cuidadosas observaciones, finalmente llegó el momento de poner en común su conocimiento colectivo. La familia del constructor del puente fue secuestrada por los hombres de Gato hace tres días, su hija Tsunami y su nieto Inari. Bueno, al menos esa es la historia, nadie los vio arrebatados pero nadie los ha visto y punto. Dijo Naruto antes de darle un mordisco a una barra de energía, escaneé la casa con Miryakugan desde la distancia. El lugar ha sido saqueado y hay señales de lucha y que los carroñeros limpiaron la casa. No hay señales de cuerpos, vivos o muertos. Sasuke grunó. Así que la razón principal del cliente para regresar y completar su puente, algo fundamental para aprovechar al máximo este trato, falta y posiblemente está muerto. Eso podría causar problemas. Teniendo en cuenta que Tsunami es la única resistencia real que queda al régimen de Gato, no es sorprendentemente, Gato se movería para hacer palanca sobre él. Están vivos. Interrumpió Kakashi. Uno de los hombres de Gato estaba hablando de cómo Inari estaba siendo retenida en una de las celdas de Gato, sin embargo, aparentemente, el hombrecito le ha tomado simpatía a la madre. Bastardo. Inata maldijo, aunque podría ser mucho peor. Dijo Naruto pensativo. Sabemos que están vivos y sabemos dónde están. Ambos están en la mansión de Gato. Si la hubieran mantenido con el resto, podríamos haber necesitado intentar evacuarla de uno de los edificios del cuartel. No para mencionar la pesadilla, sería sólo para confirmar que está viva si no lo supiéramos. También significa que, por muy mal que la hayan tratado, probablemente estará mejor que los demás. Sasuke murmuró mientras inspeccionaba el borde de uno de sus kuni. Dudo mucho que Gato sea alguien para compartir. Rat permaneció en silencio. Como observador, era su deber principal analizar al equipo, en particular al Genin y su enfoque de la situación. Por supuesto, contribuiría con la información que había reunido cuando llegara el momento, pero por ahora estaba catalogando mentalmente las reacciones y los procesos de pensamiento del adolescente. Sé que hay dos conjuntos de muelles grandes utilizados por los barcos de carga, recogí tanto, pero no obtuve muchos detalles útiles. Inata, Naruto, ¿ustedes dos tuvieron mejor suerte? Preguntó Kakashi. 50 hombres están apostados en cada muelle. Hasta donde yo sé, no hay registros programados. Aunque Naruto y yo notamos que un corredor, con lo que sospechamos que es el inventario del barco, fue enviado al campamento principal después de cada barco. Estaba cargado o descargado. También un hombre a veces pasaba de patrulla, pero eso parecía completamente aleatorio. Son muchos hombres solo para vigilar un muelle. Señaló Sasuke. En realidad no, interrumpió Naruto. Los muelles son solo una parte de lo que están allí. La mayor parte de su trabajo es vigilar los almacenes para que los lugareños no roben nada. Con lo desesperados que se están poniendo algunos de ellos, es una preocupación válida. Un centenar de hombres amarrados en los muelles en los extremos opuestos de la isla, y se comunican con la fuerza principal con poca frecuencia. Esas son buenas noticias, muy buenas noticias. Murmuró Kakashi. No tuvimos tiempo para identificar a todos los hostiles, pero Rat y mis estimaciones aproximadas ubican la fuerza principal en aproximadamente 380 a 400 hombres. Además, notamos que tienen hombres patrullando la isla, tanto en las ciudades como en la isla. Perímetro en todo momento. Sin embargo, debido a la falta de disciplina y entrenamiento, el número de patrullas fluctúa entre 20 y 50 hombres en un momento dado sin rutas de patrulla firmes. Parecen patrullar en grupos de 2 a 5 personas. Emboscarlos sería fácil. Ofreció Inata. Incluso podrían ir unas horas antes de que alguien notara que faltaba una patrulla. Con disciplina, el grupo principal simplemente asumiría que se estaban divirtiendo en uno de los pueblos. Kakashi asintió. Posiblemente, pero sin ningún tipo de ruta de patrulla, tendríamos que seguirlos directamente desde la base principal. Eso consumiría tiempo que podría emplearse mejor, tratando con grupos más grandes de fuerzas enemigas. Sin mencionar que tendríamos que sacar un número incierto de grupos. Ahora bien, eso solo deja la parte más crítica, el campo principal. Finalmente, Ra decidió hablar. 6 edificios. La mansión de gato, 4 barracones que albergan aproximadamente a un centenar de hombres cada uno, y el comedor. El recinto está rodeado por la excusa más lamentable para un muro que he visto. Alambre de puyas. Raz resopló con desdén. El cuartel y el desorden no son nada especial, la mansión está construida con un estilo más nuevo, grandes ventanales, paredes delgadas de madera, no de piedra. Hay guardias apostados alrededor del recinto y fuera de la mansión de gato. También mantiene a dos o más de los más competentes espadachín cerca en todo momento. Naruto miró hacia arriba. ¿Cuán competentes estamos hablando? No mucho, no debería causar ningún problema. Golpear la valla de tela metálica podría lanzar un tiro. Murmuró Hinata. Probablemente no por mucho, pero no hay razón para no planificarlo. Sasuke asintió. Correcto, entonces queremos disparar desde posiciones superiores a 10 pies. Mucho más alto que eso si quieres un disparo sin obstáculos contra alguien que patrulla la línea de la cerca. Pero si la bala solo viaja un pie o dos, una alteración menor en la trayectoria no debería fallar demasiado al disparo. Naruto tarareó pensativo antes de sacar un bolígrafo y su cuaderno lleno de cálculos balísticos. Rápidamente, la rubia comenzó a calcular números utilizando los mejores y peores escenarios de cómo se desviaría una bala al golpearla cerca de alambre. Un pensativo silencio cayó sobre el grupo. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. El grupo dirigió toda su atención bajo un intuerto, esta era su misión de dirigir, y seguirían su ejemplo. Bigotes, Mon y Pinudel se están registrando, estamos en posición. Copie eso, Bigotes. Rat y yo estamos listos. Muévase en 60 segundos, reúnase en el punto de encuentro en una hora. Recuerde, manténgalo en silencio, no podemos permitirnos una alarma. Entendido, Bigotes fuera. Los tres geninas sintieron el uno al otro. Las venas alrededor de los ojos de Inata se hincharon y su rango de visión se expandió a 563 metros, una nueva marca personal. Con un pensamiento, se tambaleó en el rango y se concentró. Tomó unos segundos, pero la chica rápidamente puso los ojos en los 50 objetivos. 30 de los objetivos dormían en literas baratas colocadas dentro de los distintos almacenes. 10 patrullaban activamente alrededor de los almacenes, mientras que los 10 últimos montaban guardia suelta alrededor de los muelles. Inata transmitió en silencio la inteligencia a su equipo con una serie de gestos con las manos. Los chicos firmaron un reconocimiento y el trío se movió silenciosamente desde la línea de árboles hacia los mercenarios. Deslizándose en el agua, el genin se movió lentamente bajo los muelles y salió al único barco en el puerto, que actualmente estaba siendo patrullado por cuatro hombres. Usando chakra para cerrarse al exterior del bote, el genin salió del agua. Al hacer fluir el chakra a lo largo de su piel, recogieron el agua que se les adhirió y la devolvieron al océano confiando en que el suave ruido de las olas cubriría cualquier ruido que pudieran hacer. Asintiendo el uno al otro, saltaron por encima de la barandilla y subieron a la terraza. Inata aterrizó detrás del único que estaba cerca de ellos. Un golpe silencioso de Huken en la parte posterior de la cabeza provocó una conmoción cerebral. El primer golpe fue seguido por un par de golpes de palma en las sienes que licuaron la materia gris cerca del punto de impacto y causaron graves hematomas en todo el cerebro. El hombre colapsó sin vida solo para ser atrapado por sus compañeros de equipo antes de que el cuerpo pudiera golpear la cubierta. Cada genin sacó un cuchillo y se acercó a uno de los tres guardias restantes en el bote. Se cortaron las gargantas y la cubierta se puso roja. Moriéndose silenciosamente continuaron sacando guardias en dos y tres, escondiendo los cuerpos y luego avanzando. Finalmente, entraron al almacén donde dormían los hombres restantes. Se movieron entre los durmientes administrando la muerte. Finalmente, terminada con la tarea asignada, el genin se derrumbó contra la pared interior del almacén. Sus manos temblaron y sus mentes se tambalearon. La adrenalina sangra lentamente de sus sistemas. Solo les había llevado 20 minutos. Los siguientes cinco se pasaron en silencio. Cada uno trabajando para centrarse. Después de cinco minutos, sus pulsos se habían estabilizado y el temblor había disminuido. Con una última mirada a su obra, el genin huyó hacia el bosque y hacía el punto de encuentro. Rad miró de reojo a Kakashi. Están tardando más de lo que esperaba. Dales un poco. Recuerda que esta es una de las primeras acciones que han visto. Van a ser cautelosos. Además de dividir en partes iguales, son al menos 17 muertes cada uno. No me sorprendería si necesitaran unos minutos. ¿Son realmente tan frescos? Kakashi tarareó afirmativamente. Entonces, ¿por qué darles esta misión? Es para lo que han estado entrenando. Habríamos necesitado probarlos en algún momento. Prueba de fuego. El único tipo que importa. La pareja se quedó en silencio por un momento. Aquí vienen ahora. Demostrando sus palabras, el genin se dejó caer en el pequeño claro uno a la vez desde una rama baja de un árbol. En ese momento, todo el mundo sabe qué hacer, atamos a Oshien. Los equipos se reorganizaron y se trasladaron a sus siguientes posiciones. Este es Mohan. Estoy bajo vigilancia y bigotes está listo para recoger cualquier sorpresa. Imata murmuró en su radio. Naruto y Imata yacían boca abajo en la cima de una colina, a 300 metros de la línea de la cerca, envueltos en un par de trajes Gigi. Ambos tenían sus rifles, aunque Imata tenía toda la intención de dejar que Naruto disparara, en caso de que fuera necesario. Cumpliría con su deber si era necesario, ya lo había hecho en los muelles, pero estaría feliz de no tener que volver a matar tan pronto. Muy bien Mohan, este es tu programa, llámalo y llévanos adentro. La voz de Kakashi siseó a través de los auriculares del grupo. Naruto le lanzó a su novia una sonrisa tranquilizadora antes de volver su atención al complejo que se encontraba debajo de ellos. Copia Kiklos. La patrulla de guardias se dirige hacia ti, tres hombres pegados al borde de la valla. Parece que están bebiendo. Mantén la posición, deberían pasar a tu lado en un par de minutos. Una vez que su pasado atraviese la valla y elimine. Naruto y Imata observaron con una especie de morbosa curiosidad mientras Kakashi, Ratt y Sasuke seguían instrucciones y eliminaban silenciosamente a los tres guardias que patrullaban. Luego, con algunos sellos de mano y un pie pisoteado, la tierra se levantó y se tragó a los muertos. Los objetivos eliminaron a Mohan, aunque supongo que lo viste. Confirmado. Tiene tal vez diez minutos hasta que la próxima patrulla pase tambaleándose por el agujero en la cerca. Eso no es tiempo suficiente para plantar cargas y limpiar la mansión. Sasuke murmuró sobre la conexión. Mohan describe las patrullas restantes. Ratt exigió con una voz tranquila y firme, dos grupos. Un grupo de tres y un grupo de dos. Los complejos están casi completamente a oscuras. Solo veo algunas luces, una o dos de las ventanas de los barracones y una de la mansión. Recomiendo sacar a las patrullas antes de mudarse sobre los principales objetivos. Eso debería funcionar bien. Kakashi respondió antes de que los tres niña despegaran corriendo otra serie de asesinatos silenciosos y el equipo pasó a colocar etiquetas de demolición en el exterior del cuartel. El comedor se mantuvo intacto ya que razonaron que podría usarse para ayudar a alimentar a los ciudadanos hambrientos y comenzar a construir esa buena voluntad que se les ordenó cultivar. Luego, el equipo entró en la mansión. Inata dirigió al grupo a través de la mansión, permitiéndoles matar a cada guardia en silencio y evitar que alguien hiciera sonar una alarma. Por fin, el equipo llegó a la habitación de Gato. Los guardias fuera de la puerta fueron derribados por un par de cuchillos arrojadizos en la garganta. El ninja invasor no se molestó en atrapar los cuerpos. El ruido de los cuerpos golpeando el piso no logró despertar a Gato. Con despreciativa facilidad, Kakashi cruzó el suelo como un fantasma hasta la cama de Gato y le cortó la garganta al pequeño tirano. Con un escalofrío, Inata desvió su atención del cuerpo de enfriamiento del gato y notó a un grupo de cinco hombres que se dirigían a la entrada del recinto. Cíclope, patrulla itinerante hacía la puerta principal. Inata siseó en sus auriculares. Maldita sea. Kakashi maldijo. Muy bien en mi marca, bigotes comienza a quitarlos. Mohon vigila los barracones. Tan pronto como uno de esos idiotas llegue a la puerta, dímelo y volaré las etiquetas. ¿Por qué esperar? Preguntó Naruto ya ajustando su posición y apuntando. Si hago volar los edificios primero, la patrulla podría dispersarse. Ahora, deja de cuestionar las órdenes. ¿Estás listo? Por un breve momento, la línea quedó en silencio. Listo. Abran fuego. El chasquido del rifle de Naruto rompió el silencio de la noche. A través del visor, bajo la luz de tres cuartos de luna, Naruto pudo ver claramente cómo su objetivo se desmoronaba. El tiempo parecía extenderse interminablemente. Años de diseñar, construir, refinar. Años de práctica de tiro, de ilusiones y sueños, y en ese momento todo estaba justificado, validado. Su pulso trató de acelerarse con su júbilo y su conciencia trató de levantar la cabeza. Entonces pasó el momento. El entrenamiento y la práctica de Naruto comenzaron con una venganza. Exhalando explosivamente, Naruto retiró el cerrojo de su rifle para sellar y depositar la siguiente ronda en su lugar antes de volver a cerrar el cerrojo. Con una inhalación superficial, Naruto ajustó su puntería minuciosamente para alinear las miras directamente con el siguiente objetivo que parecía estar mirando atónito a su compañero caído. Apretó el gatillo y el rifle le dio una patada en el hombro. Otro objetivo cayó. Y luego siguió otro. Los dos restantes recobraron el sentido y salieron disparados. Uno por donde había llegado el grupo y otro por el bosque. El rifle volvió a ladrar y el que corría por la carretera se derrumbó antes de empezar a gatear. Otro chasquido del rifle puso fin a las luchas del hombre. Naruto fue vagamente consciente de que Inata decía algo a su lado antes de que una explosión masiva desgarrar a la noche. Una parte separada de Naruto se dio cuenta de que esto significaba que la misión esencialmente había terminado. El pensamiento trajo una pequeña sonrisa sombría a los labios de la rubia. Capítulo 14. Tienes algunos puntos interesantes que puedo verme adaptando, pero no, no voy a tener a todos los pueblos desarrollando armas de repente y si lo hiciera serían paz de mierda, disparos lentos, monstruosidades de ánima suave. O, cañones que dispararían proyectiles de tamaño basado en la fuerza de la etiqueta explosiva estándar, o en la fuerza de múltiples etiquetas. Nada lo suficientemente pequeño como para usarlo en una pistola que no te rompa el brazo. Me gusta como piensas, pero honestamente, lo que he hecho ya es empujar la suspensión de la incredulidad. Que todos los demás se pongan al día de la noche a la mañana arruinaría la historia. Sasuke se sentó tranquilamente en lo alto del comedor esperando el amanecer y vigilando con su rifle sobre su regazo. Para cualquier observador, el adolescente de cabello a sabache estaba perfectamente tranquilo, internamente la mente del adolescente es un torbellino de pensamientos y emociones caóticos. El día había sido largo y agotador, pero cuando Kakashi preguntó quién quería tirar del reloj, Sasuke se ofreció como voluntario al instante. Los eventos del día lo habrían mantenido despierto independientemente. 27 hombres. Había matado personalmente a 27 hombres esta noche y había ayudado a colocar las etiquetas que mataron a cerca de 400 más. Eso ni siquiera fue cuestionar a los prisioneros que pudieran haber muerto en la explosión. Encontrar a la familia de Tazuna encerrada debajo de la mansión de gato había sido un gran alivio, aunque extremadamente incómodo para el adolescente de pelo negro. La gratitud y la adoración al héroe no descansaban cómodamente sobre sus hombros, especialmente no con tantas muertes todavía prominentes en su mente. Sasuke secretamente se deleitaba con el hecho de que se dormiría unas horas más temprano en el día. Con suerte, lo peor de la adoración sería arrojado sobre sus compañeros de equipo antes de que tuviera que enfrentarse al mundo. Por supuesto, Rat también estaba quieto. El agente Ambush se había lanzado a la tarea asignada con una energía más adecuada para una fuerza de la naturaleza. El movimiento de dinero, corporaciones y objetos de valor a través de transacciones difíciles de rastrear era su especialidad y la oportunidad de practicarlo en una escala tan grande debe haber parecido un placer raro. A partir de los murmullos, las diversas propiedades comerciales de gato pronto serían propiedad de varias organizaciones fachada empleadas por los LEAF y sus cuentas personales pronto llenarían el cofre del pueblo. Ese pensamiento provocó una pequeña sonrisa vengativa del adolescente. El equipo se había desempeñado de manera excelente en esta misión, ese pensamiento provocó una oleada de orgullo. Su equipo había estado activo solo durante unos meses y ya habían logrado, a todos los efectos, un golpe de estado. De acuerdo, las fuerzas opuestas apenas estaban entrenadas y la lucha no había sido justa. Explosivos y pistolas contra hombres en su mayoría dormidos que portaban cuchillos y garrotes era una conclusión casi inevitable. Sasuke sonrió con aire de suficiencia por un momento, deleitándose con la superioridad de él y de su equipo. Luego, en la naturaleza de tales cosas, ese sentimiento de superioridad provocó, por unos momentos, un lapsus en su atención. En esos momentos, el resto de las fuerzas de gato, que habían estado visitando el pueblo o patrullando la isla, doblaron una curva en el camino y obtuvieron una vista clara de lo que era solo unas horas antes su base. Veinte hombres extraños miraron con los ojos muy abiertos la devastación que tenían ante ellos. Los restos humeantes del cuartel los dejaron horrorizados. Por unos momentos se quedaron quietos antes, con un grito inarticulado, uno de los hombres echó a correr hacia el recinto. Sus compañeros le gritaron que se detuviera, regresara o esperara. Cuando no escuchó, el grupo se fue tras él. Los gritos sacaron a Sasuke de sus pensamientos. Maldiciendo, el adolescente levantó su rifle y apuntó al protagonista. El hombre que corría a toda velocidad sol o a la luz de la luna se dio cuenta de que tal vez no era su movimiento más inteligente, ya que tropezó un poco y tuvo que agarrarse de las manos. Un fuerte ruido, algo que recordaba a un petardo, hizo que todos los hombres que cargaban miraran hacia lo alto del comedor. Allí, recortada contra los primeros indicios del amanecer, estaba sentada una persona que les apuntaba con una especie de palo. Sasuke se maldijo a sí mismo por fallar el tiro. Incluso con ese idiota tropezando, debería haber podido al menos golpearlo. Tal vez no estaba en condiciones lo suficientemente buenas como para haberse llevado el reloj. El agotamiento puede alcanzar a cualquiera después de todo. Maldiciendo de nuevo mientras el grupo continuaba con su carga, Sasuke abrió fuego. Incluso con todas sus horas en el campo de tiro, el segundo disparo también salió desviado. El primer error y el número de enemigos habían sacudido al adolescente y su puntería se resintió por ello. Con un epíteto, ajustó su puntería hacia el grupo más apretado que iba detrás del primer hombre. Esta vez la bala golpeó la carne, pero en el mejor de los casos fue un rasguño en uno de los hombres en el borde izquierdo del grupo de carga. El hombre se dio media vuelta antes con una mueca reanudando la carga. El siguiente disparo, un momento después, alcanzó al herido en el pecho. Cayó y cayó. Sasuke no se detuvo para ver si se levantaba antes de cambiar su puntería al siguiente objetivo y apretar el gatillo. Otro cuerpo cayó al camino de tierra. Pero para el pánico creciente de Sasuke, el grupo se estaba acercando rápidamente y podía decir que no tendría tiempo para dispararles a todos. Mierda. Sasuke gritó sellando el rifle en el sello de almacenamiento en la parte interna de su brazo derecho. Consciente de la ubicación de las puertas y ventanas, Sasuke saltó al suelo. Al oír el cristal romperse, giró a su derecha y fue recibido por la vista de Inata inclinada a través de los restos rotos de una ventana con su pistola Mauser en la mano. La pistola ladró y brilló cuando Inata comenzó a disparar contra el grupo. Un momento después, Naruto se unió a ella con su revólver más lento pero más poderoso. Aún entre sus mentes confundidas por el sueño y la escasa iluminación, varios disparos se hicieron grandes o altos, y la brecha entre los grupos se estaba reduciendo rápidamente. Interiormente, los adolescentes maldijeron al grupo por no solo huir. Naruto, viento. En mi marca. Gritó Sasuke. Su rubio compañero de equipo pasó sin problemas de disparar a enfundar su brazo lateral antes de levantarse y hacer el primer sello en preparación. Ahora. En conjunto, los dos adolescentes pasaron por una serie de sellos cada uno antes de inhalar profundamente. Como uno exhalaron. Las bolas de fuego y viento del tamaño de una roca se fusionaron cuando llegaron al mercenario milagrosamente aún vivo que lideraba la carga. Las llamas pasaron de rojo con rayas de naranja a naranja brillante con rayas de blanco, y casi duplicaron su tamaño. El infierno arrasó con el resto de los atacantes. Cuando el chakra se quemó y las llamas desaparecieron, solo quedaron cadáveres carbonizados a su paso. Bostezando, Kakashi salió por la puerta principal del comedor. El exambú asimiló la situación con calma antes de darse la vuelta y regresar a su saco de dormir. Después de todo, el genin tenía todo bajo control. Kakashi lamentó la decisión de dejar a su genin para limpiar los cuerpos y completar el reloj. No lamentó porque, aparte de un par de clones de sombras de Naruto que ayudaban en la cocina del comedor, él estaba solo. El argumento de su alumno, aunque simplista, había sido difícil de contrarrestar. Habían tenido quizás tres horas de sueño entre ellos y habían pasado las primeras horas enterrando la fuerza de ataque que habían repelido. Su contra-argumento de que lo habían hecho usando jutsu y no a mano fue ignorado cuando los adolescentes se fueron a la cama y lo dejaron para que se ocupara de los lugareños. Realmente, si alguien en el equipo estaba hecho para hacer política y calmar a la gente, era Hinata. Su posición dentro de su clan, así como su bondad natural, le habrían servido bien. Por otro lado, una Hinata que había pasado por tres combates lleno de adrenalina y choques, y que solo tuvo una hora y media de sueño no es de ninguna manera agradable o razonable. También daba más que un poco de miedo. Por lo tanto, Kakashi se encontró organizando filas para repartir arroz a los lugareños y asegurando a la gente que Tazuna pronto regresaría para terminar la construcción del puente. Constantemente reafirmó que la Tierra del Fuego también enviaría ayuda. El pueblo se había decidido a dividir el botín con el damio. El pueblo obtendría el dinero y los negocios de gato, mientras que el fuego damio se convertiría en el poder controlador en la Tierra de las Olas. Una solución agradable y ordenada que benefició a todos y continuaría beneficiándolos a todos a largo plazo. Excepto por Kakashi. Estaba atrapado tratando con personas y organizando cosas mientras el resto de su equipo dormía. O, como deseaba poder ignorar a todos y leer sus amados libros. Quizás, pensó, podría esperar una bonificación. Tres días, la toma ilícita de una corporación multinacional, la organización de un grupo para apoyar a los lugareños, hasta que llegó la ayuda externa y el equipo de Hoja partió hacia casa. Tres días después de eso, se pararon en la oficina de locaje para dar un informe de la misión. Por sus esfuerzos y una misión impecablemente ejecutada, el equipo recibió el muy apreciado bono de una semana libre. Implícito en esas vacaciones estaba la suspensión temporal de la ejecución por disputas de gatos. Naruto se sentó en una mesa al lado de la forja, ojeando una serie de cuadernos y escribiendo ideas. De hecho, había pasado la última hora haciendo exactamente eso, en silencio. Sasuke, que había pasado la primera media hora sentado ahí afilando su kuni, se frustraba cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Bien. Sasuke finalmente espetó rompiendo el silencio entre los dos. Naruto continuó escribiendo por unos momentos más, levantando un dedo para mostrar que quería que Sasuke esperara. Casi un minuto después cerró su cuaderno, se reclinó en su silla y se frotó los ojos con las palmas. Quizás. La idea es simple. El problema es hacer que suceda. Sasuke se quedó en silencio esperando a que su compañero de equipo, incluso su amigo, explicara. Aumentar la velocidad de disparo para poder enviar una ola de balas a grupos de enemigos en lugar de tratar de eliminarlos con cuidado de uno en uno es una buena idea, especialmente si nos encontramos siendo atacados por un gran grupo de enemigos. Mas las balas también significan que es más probable que el objetivo se quede abajo si falla algo vital con el primer disparo. ¿Pero? Naruto dejó escapar un suspiro. Pero los sellos no están realmente diseñados para el flujo de chakra que necesitarías. Como ahora lo están, las cargas de chakra entre disparos extraen el chakra del tirador. Para que tu idea funcione, necesito una forma de reducir enormemente el tiempo de carga para cada aspecto del arma y la sincronización tendrá que ser mucho más precisa que cualquier cosa que haya hecho antes. ¿Entonces estás diciendo que no puedes hacerlo? Preguntó Sasuke arqueando una ceja. Naruto rió. Oh, diablos, no. Eso no es lo que dije en absoluto. Demonios, estoy deseando que llegue. Este será el primer desafío real que he tenido desde que logré perfeccionar los sellos para los trajes Gigi. Todavía tengo que terminar ese nuevo diseño de pistola de mano en el que estaba trabajando, pero creo que me acabas de dar mi próximo gran proyecto. El rubio explicó con una sonrisa fácil y un brillo emocionado en sus ojos. Tengo algunas ideas propias que me gustaría probar para lidiar con grandes grupos de enemigos también, pero estoy ansioso por trabajar en esto. Naruto continuó con una sonrisa maliciosa. Sasuke emparejó a Naruto con su propia sonrisa depredadora. No mucho después, Sasuke dejó a Naruto con su trabajo. Inata, por favor dime que hemos terminado ahora. Naruto gimió mientras cargaba media docena de bolsas de ropa, zapatos, adornos y equipo de entrenamiento que su novia había comprado y lo había obligado a llevar. Silenciar. Respondió la niña. Este es tu castigo por convencer a Kakashi de que vaya tras ese gato. Aún me debes una orden de bollos de canela y un lindo mensaje si quieres que siquiera considere ayudar con el nuevo. Dijo remilgadamente. Naruto suspiró abatido. Sí, querida. Dijo con cierta ligereza, por lo que ella le dio un golpe en la nuca. Kakashi se deslizó en el Hounin y fue recibido calurosamente. Compró su primer trago antes de pasar el resto de la noche recibiendo tragos gratis a cambio de presumir de cómo su equipo de Henin, a solo seis meses de la academia, organizó con éxito un golpe de estado para una nación menor. En general, el equipo tuvo una semana libre muy exitosa.